Bueno, ahí sale una negra que se va directamente a la parte que le corresponde de su encierro. Bueno, ya ha salido también la segunda res de la parte de arriba y vamos a ver qué nos echa el señor ganadero. Bueno, pues, pequeñita. Con un pitón para arriba y el otro para abajo. Con mucha codicia, esta vaca no ha salido mucho. No se nota que ha corrido muchos encierros. Ya va con la boca abierta, ya la ven ustedes, la lengua afuera. Es un síntoma de cansancio, ya de extenuación y no ha hecho más que salir. Y es que son un misterio estos animales. Cuando el ganadero piensa, este, en esta zona va a hacer una faena, ese día, pues, por extrañas circunstancias, no ocurre así y al revés. Bueno, pues, después de esta fulgurante salida de esta primera vuelta, la vaca ya se ha serenado un poquito. Ha tomado un poco de aire. Se va a centrar un poco. Y no darse la paliza corriendo de uno para otro. ¡Ay, Manuel! ¿Qué eres, qué eres, qué eres? Bueno, anda ya, toma ya, venga ahí. ¡Cuidado, cuidado! Bueno, 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 bueno. ¡Oh, serenidad! ¡Ay, Burguillo! No, eso no se debe hacer a las vacas, ¿eh? Eso no se debe hacer. Bajo ningún concepto, ningún recortador. Es más recortador porque coja de los cuernos a la vaca y la tire. Así sí, así sí, así sí, así sí. Eso es, eso sí. Eso me parece de lo más bonito. Pero apoyaron una corrida tratando de equilibrar a la res, empujándola de un pitón hacia abajo. Esas son trampas que dicen muy poco del recortador que las practica. Bien, muy bueno, muy bien pasada. Y es que eso es lo que tienen los encierros de San Adrián, que es que hay un montón de recortadores espléndidos. Fíjate, que vaca más noble. Fíjate, que va a todo, que es brava, limpia. ¡No, no, no! No son aplausos para quien la tira, no. Y siento de diferir. Bien, como en todas hay opiniones, siento muchísimo de diferir de los aplausos que se le dan a un recortador cuando agarra a una vaca de los cuernos y la tira al suelo. Y ahora la otra, que sale a una vaca colorada. ¿Qué pasa? Pues que nos han tocado dos. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Cuando los encierros se echaban dos, tres, cuatro, hasta cinco, seis y siete vacas. Y aguantaban toda la hora entera. Los más mayores, los que estéis en vuestra casa, seguro que os acordáis de esas manadas que se echaban. ¡Ahí va! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Toma ya! ¡No se hace eso! ¡No hay aplausos! ¡No, señor! ¡No, señor! Y lo siento por él. Nunca se debe... ¡Nunca! Se debe aprovechar la superioridad. Agarrando las vacas y tirándolas y agarrando las de los cuernos. ¡No, señor! ¡Eso es limpieza! ¡Eso es! ¡Eso es! Cuidado que se vuelve... ¡Ahí va Manuel, que va por ti! ¡Cuidado que vais a entrar y salir todos por el mismo sitio! Y el ganadero muy astuto viendo que solo con una vaca no iba a haber demasiada juerga. Ha soltado dos. Que están haciendo las delicias del respetable que a nuestro cámara lo volverán loco porque no sabe a cuál ir. Esfocas a una vaca y coge la otra, hace una cojida y dice ¡Qué tonto eres! ¡Y no la has cogido! Y todo el mundo pregunta lo mismo. ¿La has cogido? ¿La has cogido? ¡Pues no! ¿Cómo lo voy a coger? ¿O sabía yo cuál era la que estas cosas pasan? ¿Es cuestión de uno o dos? ¿O dos por uno? Bueno, bien, bien. Nos trae recuerdos de otros tiempos en los que había tres y cuatro vacas en el recorrido del encierro y cinco y seis. ¿Ya ven ustedes qué nobleza la de esta vaca? Yo creo que ha cumplido sobradamente ya. ¡Cerrad la puerta, hombre! ¡Cerrad la puerta! ¡Sí, sí! ¡Bueno! Diez minutitos llevan este tercer lote de la tarde. El personal se ha divertido, se ha entretenido. Hemos visto momentos en los que, bueno, pues... Algunas por ellos han pasado el personal, pero muy bien. Hemos visto recortes espléndidos. De una limpieza y una... Es un arte, no lo olviden. Incluso en esto se ha cambiado mucho la forma de actuar de los recortadores. Cada vez se depura más el estilo. Se hacen otro tipo de suertes. Hace cinco o seis años nadie hacía recortes pasándose los pitones del toro o de la vaca por los riñones. Haciendo circulares. Era el recorte clásico que se le llamaba la vaca. Y uno pasaba corriendo y cuando estaba justo se encontraba en la cara y el recortador, pero era un corte... Era un recorte de una sola vez. Casi nunca en parado y de frente. Por eso digo que... Estas formas de vivir las fiestas, estas formas de vestir, estas formas de actuar, estas formas de los mismos peinados. Esta vaca está reventadísima, pero reventada, reventada. Se da un palizón de mil pares de demonios. Eso... Tanto la ropa, los vestidos, los peinados, la forma de ser, la forma de hablar, la música, los edificios y todas las cosas. Es lo que componen y lo que forma la historia de cada una de las personas y la historia y la vida de cada uno de nuestros pueblos. que nosotros, desde que la televisión está funcionando o desde que los vídeos aparecieron, estamos recopilando y guardando la historia porque un día alguien pondrá este encierro de aquí en el año 2050. ¡Juego! Y habrá mucho... ¡Hoy va! ¡Muy bueno! Ese es un pase de riñones que era lo que estaba diciendo yo antes, ya lo han visto magnífico. Y esas personas que hoy en el reportaje lo habéis visto, una niña recién nacida que estaba... ¡Hoy va este! ¡Esta, esta, esta! ¡Grande! ¡Vamos a ver qué edad es así! ¡Oh, vaya! Que no hemos grabado porque esta es... en la degustación o exhibición de... o cata de vinos y cuando yo estaba grabando lo estaba pensando. Un día ella tendrá la suerte de poder verse las imágenes de cuando tenía unos mesitos en sus primeras fiestas de San Adrián y podrá verse cómo estaba dormida con su chupete y lo felices que eran sus padres con ella y sus abuelos y eso es historia. cosa que nosotros no nos vamos a poder... justamente tenemos alguna foto vieja pero que no forma parte del compendio general de las fiestas ¡Ahí va! que son fotos nuestras pero que no forman parte de la vida social festiva o cultural de cada una de las localidades donde celosamente supongo estarán guardando estas cosas estas imágenes para que como decía antes en el año 2050 cuando los realizadores de Telerrebote o como se llame en su momento el medio de emitir imágenes que no sabemos si será televisión o qué será pero las imágenes ahí estarán y la gente podrá recordar ver y disfrutar con los que hoy somos jóvenes con los que son más jóvenes que están recortando y por no recortar en el año 2050 decir fíjate como recortaba yo Manuel por ejemplo y eso es algo que resulta tan importante y tan vital en la historia y la vida de un pueblo como lo fueron los colonistas que en el siglo XVIII o XIX muy bueno chaval muy bueno muy bueno muy bueno bien muy bien muy bien muy bien aplausos del respetable eso es a lo que íbamos que no estamos solamente haciendo una retransmisión que sí sino que estamos de alguna forma plasmando y guardando en imágenes la vida historia imágenes caras y personas que están que están